Yo de pronto comprendí que inmigrante solo soy Desde ahora el miedo es compañero de diversión Las fronteras yo pasé una a una en colección Hasta que un poli acabó con mi racha de ilusión Sembrador de sueños quiero volver Sembrador de sueños hazme saber Por los campos que estarás tarareando la canción Porque espera regresar a la calle en que creció Me llevaron el coronel que fumando me miró No tenía ni un papel solo una carta de amor Sembrador de sueños quiero volver Sembrador de sueños hazme saber Por los campos que estarás tarareando la canción De que espera regresar a la calle en que creció La carrera emprendí por el bosque del dolor Y la niebla escondió mi vida y mi honor De ese instante entendí mi futuro y mi hoy Ya no era más de aquí ya no sé a dónde voy Desde entonces vivo el hoy Muchos euros de sola son Y la vida que soñé fuera sola en un rincón Sembrador de sueños quiero volver Sembrador de sueños hazme saber Por los campos que estarás tarareando la canción Del que espera regresar a la calle en que creció Ahora tengo que escapar con mi ropa y colchón Las sirenas suenan más pues la migra en acción Es un nuevo comenzar Cante bien dijo un autor Que mañana alumbrará La esperanza de un nuevo sol La esperanza de un nuevo ser Este un proceso de atacamiento